El doctor Jorge Calderón del área de salud de Buenos Aires fue claro que el aumento de casos en ese cantón y el crecimiento en los internamientos en otros hospitales pone un panorama complicado en la zona. Tenemos que ser muy claros de una situación, nosotros a nivel de la región Brunca somos el único cantón que no cuenta con su propio hospital y ya solo esto hace que la situación sea crítica, en el sentido de que, y como ya lo he externado en reuniones previas, nosotros tenemos una capacidad sumamente limitada para abordaje de pacientes en los que se nos vaya a complicar. Tenemos, contamos con un área diferenciada que de hecho funciona desde el día uno en el que se dio el primer caso acá en Buenos Aires. Una de las preocupaciones es la cantidad de personal con el que cuenta el área de salud de Buenos Aires. Realmente es limitado, no voy a ocultar realmente la preocupación que nosotros tenemos en el área de salud porque las limitaciones en cuanto al personal, en cuanto al recurso básicamente humano, servicios de apoyo, es muy limitado. O sea, el área de salud de nosotros es un área de salud pequeña que se comporta como un hospital pequeñito, pero eso es nada más en el papel, porque realmente nosotros no tenemos la capacidad resolutiva, nuestra capacidad instalada es sumamente limitada. La dependencia también es otro inconveniente que están viviendo en esta parte del sur. Y dependemos de una red de servicios de salud que afortunadamente nunca nos ha dado la espalda, pero ante la situación que se está viviendo a nivel del país, no solamente a nivel de región, sino a nivel país, pues es de esperar un escenario y tenemos que pensarlo y visualizarlo de esa manera, un escenario de lo peor. Entonces, si no tomamos las medidas del caso, se nos va a complicar de tal a tal punto en el que no podamos acudir a ningún otro centro de salud. Movilizar personal que en este momento trabaja en los EBAIS es una de las estrategias que podrían echar a caminar. Se están haciendo estrategias dentro de las estrategias que se tienen pensadas, que es una situación real, es inclusive hacer una reconversión de los servicios de salud a nivel local. Esto implicaría trasladar personal que trabaja a nivel de EBAIS a venir a brindar apoyo aquí a nivel de sede, para tratar de solventar un poco la carga que se puede llegar a generar con esta situación del aumento de casos tan vertiginoso que estamos teniendo. Una situación real que se vive por el aumento de casos de COVID-19.